Nacido en el municipio de Dagua, Jesús Vanguero aspira a convertirse en el próximo diputado del Valle del Cauca por el Partido Centro Democrático. Una de sus propuestas es la inclusión social y la preservación y cuidado del medio ambiente. Por el Partido Centro Democrático, Jesús Vanguero quiere convertirse en el próximo diputado de los Vallecaucanos y trabajar por la equidad social en el departamento. Hemos visto, estamos mamados de la politiquería que hoy nos está inundando nuestros territorios. No llegan sino cada dos años, faltando un mes para el tema electoral, a darnos promesas falsas y que nunca vuelven a cumplir. Hoy vemos cómo nos están invadiendo ya nuestras montañas, nuestras cordilleras, otra vez el narcotráfico. Las bandas al margen de la criminalidad vuelven otra vez a los cascos urbanos a enamorar a nuestros muchachos para llevárselos para el monte. Entonces, Jesús Vanguero quiere llegar a la Asamblea del Valle del Cauca con el número 57 por el Partido Centro Democrático a generar oportunidades, a generar inclusión social para nuestros campesinos. El aspirante a la Asamblea del Valle Oriundo del municipio de Dagua es un hombre del campo y conoce de las necesidades de las comunidades vulnerables en la región. Venimos de Cartago, de Anser Manuevo, de todos los municipios del norte del valle con una acogida total, una acogida impresionante que nos quedamos nosotros aterrados como un candidato nuevo, un candidato que no es politiquero, un candidato que en realidad ejerce el verdadero objeto de la política, tiene tan buen recibimiento en los municipios del norte, especialmente en Cartago. El candidato se refirió además a su apuesta por avanzar en la cultura ciudadana y cuidado del medio ambiente en el Valle del Cauca. Generando proyectos, generando proyectos que incluyan que los campesinos cuiden las cuencas hidrográficas, cuiden su medio ambiente, porque una tala de árboles es una gota menos de agua en nuestros ríos. Soy un convencido que si protegemos las cabeceras, las cuencas hidrográficas, nosotros saldremos adelante, nunca nos irá a faltar el líquido preciado. Jesús Vanguero ha ocupado cargos públicos y representa el esfuerzo y perseverancia que los Vallecaucanos requieren para gestionar proyectos de acuerdo en beneficio del departamento.